5, 4, 3, 2, 1, 0. El gobierno de la Ciudad de México inició en 2019 la modernización del tren ligero con una inversión de 1.230 millones de pesos, de los cuales 600 millones de pesos se utilizó en la rehabilitación de las vías para garantizar que los nuevos trenes pudieran correr más rápido, reduciendo los tiempos de espera y traslado, con lo que se concluyó los trabajos en 2021. Mientras que los 630 millones de pesos restantes, se destinó para modernizar el sistema de transporte por medio de la adquisición de nueve trenes a la empresa china CRRC, los cuales comenzaron a llegar desde China a la Ciudad de México a principios del 2024 para su puesta en operación, siendo el 11 de junio del 2024 que se realizó la entrega de las tres últimas unidades del tren ligero, con lo que se completa el pedido de los nueve trenes que ya se encuentran brindando el servicio. Esta nueva flota de trenes llevan por nombre Cecilia, Santiago, Gregorio, Ajolote, Cruz, Mateo, Francisco, Andrés y Luis, los cuales son unidades eléctricas con dos cabinas de conducción para una capacidad total de 292 pasajeros y una velocidad de 80 kilómetros por hora. También cuentan con asientos para personas con discapacidad, sistemas de ventilación y extracción de aire, iluminación con lámparas LED al interior, indicador de destino y número de tren, sistemas de bocinas para anuncio de estaciones, tono de cierre de puertas, intercomunicación entre vagones y cabina, cámaras de videovigilancia, luces de tránsito y una vida útil de al menos 30 años. Así que con la adquisición de los trenes se incrementó a 20 trenes en funcionamiento para reducir el tiempo de traslado de 55 a 37 minutos desde Xochimilco a Tasqueña, además en algunas ocasiones se pueden unir dos trenes en caso de que se necesite mayor capacidad en algún horario del día. ¡Gracias! 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 El primer proyecto que se inició fue el tren ligero, porque ahorita estamos poniendo en servicio los últimos tres trenes de una adquisición original de nueve trenes, pero el inicio del proyecto no fue la adquisición de trenes, recordarán que cambiamos las vías del tren ligero. Las vías que se cambiaron, se cambiaron en los primeros seis meses de 2019 la mitad, se cerró, se cambiaron las vías, se pusieron vías totalmente nuevas, balasto nuevo, durmientes nuevos. Y los segundos seis meses de 2019 se cambiaron las vías en la otra mitad del recorrido. ¿Esto por qué es importante? Porque no era suficiente tener trenes nuevos. Si tenías trenes nuevos en una vía vieja, esos trenes nuevos tenían que operar a una velocidad limitada, porque necesitábamos que la vía, digamos, pueda agarrar bien la rueda. Ya estaba muy desgastada y tenía que bajar la velocidad para operar en condiciones de seguridad. Pero es lo mismo, cambiamos la vía y no tenemos suficientes trenes para dar un servicio más rápido de tal forma que la gente espere menos tiempo. Entonces, ¿qué es lo que hace la adquisición de estos nueve trenes? Lo primero, reduce el tiempo de espera. Si antes las personas esperaban entre seis y siete minutos para que pasara un tren, ahora esperarán entre tres y tres minutos y medio para que pasen un tren. Lo segundo, si antes las personas hacían 55 minutos desde Xochimilco hasta Tasqueña, ahora hacen 37 minutos de Xochimilco a Tasqueña. Es decir, se mejora la velocidad del recorrido y se mejora la frecuencia de paso de los trenes. Para hacer esto, hubo una inversión de 630 millones de pesos y el objetivo es tener en operación diario entre 19 y 20 trenes, con lo cual estaremos moviendo aproximadamente 145 mil pasajeros. adicionalmente, como saben, se hizo una consulta pública, una votación para definir los nombres de los trenes. Y por lo representativo que es la relación entre el tren ligero y Xochimilco, porque históricamente existía un tranvía que llegaba desde el centro de la ciudad hasta Xochimilco, se votó que los nombres que se consultaran, y ahorita les digo cuáles son, de los trenes que ya se pusieron en servicio. Y estos tres trenes fueron, ganó, y el primero que se puso en operación fue el tren Cecilia, el 3 de enero. El 5 de marzo se pusieron en operación los trenes Santiago y Gregorio. El 22 de mayo, el jefe de gobierno dio el banderazo a Ajolote, Mateo y Cruz. Y el día de hoy, el jefe de gobierno dará el banderazo de salida a los trenes Luis, Francisco y Andrés. Estos son los nombres de los pueblos de Xochimilco, y la gente de Xochimilco votó el orden de que pondríamos estos nombres, y adicionalmente se agregó el nombre de Ajolote, que es uno de los que ya está en circulación. ¿Por qué es importante en términos también de transporte, o las mejoras de transporte que implica estos trenes? Evidentemente son no contaminantes, son eléctricos, tienen la capacidad de 292 pasajeros con 50 de ellos sentados, asientos para personas con discapacidad, tienen un sistema de ventilación moderno, tienen iluminación con lámparas LED en el interior, pueden ver ustedes el indicador y el destino de los trenes, te va diciendo cuál es la siguiente estación. Tienen una vida útil de al menos 30 años, lo cual es muy importante, es decir, podemos pensar que esta inversión va a durar 30 años, son dos cabinas de conducción, y en algunas ocasiones se pueden unir dos trenes en caso de que se necesite mayor capacidad en algún horario del día. Entonces, estamos muy contentos, jefe de gobierno, con esto se entregan todos los trenes que se adquirieron en esta administración para el tren ligero, y estoy seguro que la gente notará muy rápido la mejora en tiempos de espera y en tiempos de recorrido. Muchas gracias.